que son las alergias. Antes comentarles que si quieres conocer una historia llena de alivio entra en cruzadatapsin.cl y revisa la historia de Vanessa, una chica que se animó a ser modelo XL rompiendo el estigma de las modelos flacas. Ya sabes entonces www.cruzadatapsin.cl y un atardecer en el norte o un curanto en el sur viaja por todo Chile y comienza a disfrutar de cada momento desde 6.000 kilómetros Latam Paz. Bueno, doctora, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está Cecilia? Buenos días. ¿Usted es alérgica? Yo sí, sí, de hecho muchos broncopulmonares son asmáticos o alérgicos e incluso algunos fuman por desgracia. La doctora Carolina Herrera, como digo, de la Universidad de Chile, ¿a qué es alérgica usted? Pongame un ejemplo. Yo soy alérgica al pasto y me di cuenta porque cuando por oleada en la universidad sentada en el pasto terminaba con los ojos rojos, llorando por la nariz, con obstrucción bronquial. O sea, no eran penas de amor. No, bueno, después fueron, pero antes no. Oiga, yo recién decía, este es un clásico, ¿por qué todos los años nos topamos con, tropezamos con la misma piedra? Yo sé que se puede prevenir esto, que las personas que son alérgicos y que ya saben que van a sufrir durante la prima era, pueden tomar medidas antes, pero la verdad es que casi nadie lo hace, ¿no? Claro, lo que habría que decir es que ser alérgico es, el organismo es sabio, es una forma de defensa, ¿cierto?, del medio para evitar que nosotros hagamos una reacción de obstrucción bronquial mayor. Sin embargo, en Chile, en Santiago, hay más plátanos orientales que en ninguna otra ciudad del mundo. En épocas de septiembre puede haber hasta 2.000 granos por metro cúbico, lo que es una cantidad extremadamente alta y por eso que los alérgicos son, se hacen notar. Ahora, dicen algunos expertos en árboles, en fin, que hay un mito con los plátanos orientales, que los han demonizado, que no es tan así, que es uno de los mejores árboles para poner en Santiago por lo grande que son, porque son nativos, bueno, en fin, pero todo se concentra en los pobres plátanos orientales, pero no son los únicos que dan alergia, ¿verdad? Por supuesto, hay todo un calendario polínico que uno puede ubicar, hay muchos recursos en las páginas web, si uno es alérgico y pone calendario polínico, puede saber en qué zonas hay pics y en qué momento. En octubre es cuando nosotros en Santiago, en la zona oriente, por ejemplo, alcanzamos el pic del plátano oriental, pero hay muchos otros alergenos y esos son solo los que son de la naturaleza. Nosotros en intradomiciliario podemos ser alérgicos, por ejemplo, a los ácaros, que ahí también es mucho más importante las medidas higiénicas en los domicilios. Bueno, los ácaros están en todas partes, en las alfombras, en los sofás. Exactamente, de tal manera que los alérgicos, sobre todo los alérgicos asmáticos, tienen que tener mucho cuidado en no usar alfombras en sus casas, no tener cuadros en las paredes, no tener ninguna superficie que sostenga pólenes, polvo, partículas. Es difícil. Difícil, pero es la única forma de hacerlo. De hecho, se invierte y se gasta en investigación, en asma, por ejemplo, muchísimo para saber a qué bronco dilatador van a ser efectivos, ¿cierto? Pero lo primero que hay que hacer es ir a mirar a la casa de los pacientes. Si tiene gato, perro, gatita, si tiene pasto, si tiene... ¿Qué cosa tiene el vecino incluso? Pero, doctora, podemos ser alérgicos a tantas cosas. Absolutamente. Entonces, una de las complicaciones es poder identificar qué es lo que produce el alergia. Y para eso están los test cutáneos y otros más. Claro, pero tú te puedes imaginar, se hacen 12 determinaciones en un mar enorme de posibilidades de alergenos que hay en la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es que habría que saber si uno es alérgico o no es alérgico. Y para eso hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, la determinación de la inmunoglobulina E en sangre es lo que a uno le permite. Es un examen de sangre como un hemograma, ¿cierto? Como un perfil bioquímico. Uno va y dice, bueno, yo quiero saber si tengo un pic de inmunoglobulina E. Y eso para los asmáticos alérgicos, por ejemplo, da el paso a poder tener una terapia que ahora sea dirigida a disminuir ese efecto de la inmunoglobulina E. Ahora, ¿ese examen lo puedo hacer en cualquier época del año o lo tengo que hacer cuando estoy con la alergia? No, no, no. Eso es un examen que es consustancial a la persona. O sea, uno tiene la calidad de tener la IGD alta y eso es siempre. Por lo tanto, da lo mismo en el momento en que sea. Si uno tiene manifestaciones clínicas y esas manifestaciones clínicas de alguna manera son severas, y de hecho, la severidad también incluye la calidad de vida de los alérgicos, que es pésima, ¿cierto? Entonces, uno puede ir y hacerse esa determinación. De tenerla alta y uno es asmático severo, puede tener un recurso clínico que es el omalizumab, que es un medicamento anti-IGD. ¿Ese es un medicamento nuevo? Es un medicamento reciente. Yo diría 10 años más o menos en el mercado. Pero que le cambia la vida a los pacientes que son asmáticos severos. Los niños. En Chile es increíble que todavía haya niños que han sido intubados, están en las unidades de cuidados intensivos y existiendo un recurso no se utiliza. ¿Y por qué no se utiliza? Yo diría que porque los especialistas han sido un poco temerosos en utilizar anticuerpos monoclonales y porque además son una medicación, digamos, de especialista. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Ah, es una cosa muy interesante esto. Cuando una persona tiene, por ejemplo, la inmunoglobulina ELA, el efecto que hace la inmunoglobulina sobre las células de la alergia es que poniéndose en contacto con el polen, el anticuerpo toma el polen, se sienta sobre las células de la alergia que son los vasófilos, los eosinófilos y degranula esas células de tal manera que libera la circulación. Gránulos que hacen que se produzca una broncoconstricción y eso exacerba el asma. Si uno evita que el anticuerpo, cierto, se una al polen y evita que se degranule esa célula, evita el asma. Por lo tanto, es importante que nosotros logremos encontrar una sustancia que blinde a la inmunoglobulina E y evite que haga su efecto. Es una situación... Claro, pero eso se le indica como al 5% de las personas que tienen una asma alérgica y severa. Pero si hablamos, doctora, ya de las alergias en común y corriente que uno empieza a encontrar en esta época, las personas congestionadas, en fin, por lo general son por este tema del polen, del aire y los plátanos orientales, etc. Y vienen los antihistamínicos. ¿Qué gana de empezar a tomar eso y que si dan sueño y que si no dan sueño? ¿Cómo prevenir aquello? ¿Y no tiene cura? El ser alérgico es como tener peca. No tiene cura porque es consustancial a la persona. Si yo tengo una hiperreactividad bronquial o si soy alérgico o si tengo una expresión cutánea de esto, va a ser siempre así. Ahora, los antihistamínicos son justamente antialérgicos porque evitan que la histamina, esos gránulos que yo te decía que se degranulan, evitan que el efecto ocurra. Pero lo ideal es poder evitar que se degranule y, por lo tanto, la primera recomendación que uno tiene que hacer es evitar el contacto con los pólenes, evitar contacto con los ácaros. ¿Pero que quedara encerrado? No, pero uno tiene que tratar de identificar a qué es alérgico. Por ejemplo, si una persona es alérgica al pasto, no debe cortar el pasto. Si una persona es alérgica a los ácaros, debe cambiar la almohada cada seis meses, no puede usar alfombra en su pieza. Tiene que cambiar su vida, en realidad. Nos preguntan si las aspiradoras con filtro de agua ayudan. Todo lo que sea sacar las partículas del medio ayuda. Ahora, no hay ninguna evidencia científica de que los filtros de aire en general, ¿cierto?, eviten las crisis porque si no, de alguna manera los utilizaríamos. Pero todo ayuda. Estamos conversando con la doctora Bronco Pulmonar de la Universidad de Chile, la doctora Carolina Herrera. ¿Ha ido en aumento el tema de las alergias en Chile? Absolutamente, absolutamente. Y ha ido en aumento por muchas razones, porque en general la vida de la sociedad ha tendido a ser cada vez, a concentrar, por ejemplo, esto de poner tantos plátanos orientales en Santiago Es algo que el ser humano inventó, que la gente en Santiago inventó. Hay muchas sustancias químicas, hay mucho en el ambiente de la alimentación propia de la sociedad urbanizada que también produce alergias. Así que, de alguna forma, es algo que cada vez tenemos que pelear. Ahora, los antihistamínicos, para responder lo que tú me habías preguntado recién, los antihistamínicos de primera generación tenían un gran efecto sobre el sistema nervioso central de manera que producían mucha somnolencia. Pero no es solo sueño, es también disminución de los reflejos, es disminución de la capacidad de operar una maquinaria delicada, por ejemplo. Un neurocirujano que tome antialérgico, yo no quisiera operar con él, ¿me entiendes tú? Porque perdería la destreza. Pero hay ahora antihistamínicos que no dan sueño. Hay, claro, han mejorado, han disminuido los efectos secundarios y han optimizado la actividad antialérgica. Perfecto, pero supongamos que ya, se me declaró la alergia al polen, al plátano oriental, lo que sea, estoy con rinitis, estoy congestionada, los ojos rojos, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de las cosas que se recomienda es una cosa muy física y mecánica. Cada vez que uno sale, ¿cierto? Y se expone al medio, los niños o las personas deben bañarse. Eso significa arrastrar mecánicamente el polen que uno anda trayendo encima. Uno debería recomendarle a las personas alérgicas que usen ropa que sea de fácil lavado. O sea, se puso, se lavó, se cambió. De tal manera que no contaminen su entorno inmediato, que es su lugar más cercano, su habitación, su pieza. Los alérgicos suelen tener crisis tremenda arriba de los aviones, por ejemplo, porque empieza a recircular un aire que está muy contaminado durante todo ese tiempo. O cuando van a los trabajos de verano, los jóvenes que son alérgicos y tienen que dormir en, no sé, en una carpa cerca del pasto. A esas personas empezar con tratamiento antihistamínico al menos uno o dos meses antes de la época de polinización a lo que son alérgicos. Ahora, ¿se ha creado conciencia en ese sentido? ¿Las personas hacen ese tratamiento preventivo? Como todo en la vida, la herencia de las personas a los tratamientos es tan irregular. Por ejemplo, hay mamás de niños alérgicos que tienen gatos y los niños son evidentemente y reconocidamente alérgicos al pelo del gato. Y las mamás que aman al gato dicen, bueno, pero el gato llegó primero. Ah, no. No, es una cosa tremenda. Si uno sabe que es alérgico, como te digo, al pasto, pero quiere tener la casa bonita, la gente suele hacerlo. Las mujeres alérgicas que se encumbran ahí a limpiar el clóset y plumerear es llamar al tema. Ahora, en la alergia, la gracia está en no desencadenar la respuesta alérgica, porque esto pasa en un segundo, uno desencadena la respuesta alérgica rápidamente y le dura una semana. Y el temperamento alérgico de las personas se va aumentando. Y es una inflamación sistémica. Uno está inflamado. De hecho, la fiebre del heno inicialmente, como se llamaba esto, era conjuntivitis, obstrucción y fiebre incluso. Pero ya para eso hay control. Bueno, supongamos que ya a esta altura ya hay personas con síntomas alérgicos por el polen, en fin, al típica alergia de la primavera que ya se acerca. Por supuesto. ¿Cuánto dura eso? Lo que dura la polinización a lo que uno es alérgico. No es una alergia generalizada. O sea, hay... Pero por lo general. Por lo general dura tres meses. Lo que es un tremendo espacio, sobre todo en la primavera o en el verano, en que le friega las vacaciones completas a la persona. Si justo llegó... Septiembre, octubre, noviembre. Hasta noviembre con la alergia. Claro, y ahí parten los problemas del aire acondicionado, que la gente... Entonces, no, si el tema del aparato respiratorio, en tanto está en constante vínculo con el medio, es una cosa tremenda. En el invierno tenemos el problema de la contaminación. En la primavera, la alergia. En el verano, el aire acondicionado. Y todo el tiempo tenemos el problema del tabaco. Y esto para mí como los fenicios, porque cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo las alergias, si la persona, los padres o los vecinos o quien sea, fuma delante de un alérgico, créame que lo va a pasar pésimo. Entonces, eso también es un llamado de conciencia. Bueno, le queremos agradecer a la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar de la Universidad de Chile. También trabaja en la clínica Avan Salud, ¿verdad? Por recordar, ¿no? Porque todos los años lo hacemos. Y seguramente de acá a noviembre, en varias oportunidades más, vamos a seguir llamando la atención sobre este tema tan incómodo, tan desagradable que son las alergias, ¿no? Y que, sobre todo, las personas que tienen asma se complican muchísimo más. Exactamente. Gracias, doctora. Gracias a ti, Cecilia. Que le vaya bien. Chao.